bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online aquí jugando con dani rep otra vez señores y empezamos la carrera la mandamos el primero pero que no me como mismo estaba pensando yo ahora mismo y alguien me está y agarro el punto madre mía willy vamos willy vamos y esto va a estar un poco difícil siendo en esta carrera aquí pero vamos a intentar vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no encontrarán por aquí ahora ya he chocado a tener rep no agarra el punto oye 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 y vamos para atrás otra vez esto no es normal bueno aquí vamos a alcanzar a unos pocos por ejemplo si llego a alcanzarlo espero que sí pero que claro van para alcanzar a hércules que está aquí cerca no vamos a ver aquí vamos a doblar vamos a hacer aquí vamos a hablar para acá y vamos a correr porque tenemos que ganar esta carrera de uno esta carrera está un poco loca en realidad tiene que sacar el punto no bueno gracias gracias camión bombero extra un auto y ahí vamos compitiendo nuestra salud pero que no nos choquen aquí podemos llegar hacia acá veo que dejen de dar eso pobre aaaah poco me cae arriba por 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 qué la gente es así por qué la gente tiene que ser tan envidiosa y chocarme y eso eso es épico señores eso es épico como que íbamos alcanzando vamos 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 sube 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 subimos bajamos subimos y ya van a ganar la carrera y termino en cuarto vale hemos terminado en cuarto adiós adiós adiós